y que uno no debe escupir al cielo que le puede caer en la cara. Lo que no está padre es que ella se ponga a insultar a... Angélica Vale está ardidísima y Gala Montes podría ir a la cárcel por culpa de Angélica Vale. ¿Qué es lo que está pasando y cómo es que esto podría afectar o la carrera de Gala o la de Angélica Vale? Te lo voy a contar aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense. Pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Híjole, manas. Ahora sí se puso bueno porque al parecer esto ya se va a ir, o sea, con la ley y todo. Estamos hablando de Angélica Vale contra Gala Montes, todo por defender el título de la novia de México. Yo antes de que empecemos con este tema, me encantaría que ya me digan ustedes qué opinan acerca de... Esto, si creen que realmente los fans se están tomando muy a la ligera este título y se lo merece, o más bien no se lo merece Gala Montes. O sí, Angélica Vale está ya, o sea, ardida, enojada y lo hace por defender, pues a lo mejor lo indefendible porque ya los tiempos cambiaron. Quiero que ustedes opinen, amigos, porque a ver, una cosa es lo que tú puedes decir que estás enojada y otra es irte con todo y la ley, porque entonces Gala estaría en peligro, amigos. O tendría que pagar una multa millonaria o tendría que irse a la cárcel, porque esto viene con pruebas. Ya se los voy a platicar, pero bueno, háganme llegar aquí sus comentarios para que me digan qué opinan. Les voy a dar rápido el contexto y les voy a decir un poquito todo lo que pasó, pero a mí se me hace que esto es como... Pues es que no sé si es ardidez de Angélica o Chancey hasta lo hace como para tener ahí audiencia, ¿no? Pero es que no, Angélica, no, Angélica Vale, porque la verdad es que creo que Angélica lo ha hecho muy bien, siempre se ha mantenido al margen, pero esto, pues sí, sí le echa para atrás en su carrera. Resulta, amigos, que se le deja ir Angélica Vale a Gala Montes primero porque, pues ahora que Gala está siendo una de las favoritas dentro de la casa de los famosos, empezaron a ponerle un apodo y le empezaron a decir la novia de México. Después de que le empezaron a decir la novia de México, esta Angélica Vale reclamó y dijo que no, porque ese apodo, pues ya le pertenecía a su mamá, que se llama Angélica María y que, pues ella titulada por un periodista como la novia de México. Miren, amigos, hasta aquí todo bien. Yo creo que podemos entender que Angélica Vale está defendiendo a su mamá. Claro que todo mundo defenderíamos a nuestra madre, pero lo que no está padre es que ella se ponga a insultar a Gala, porque, a ver, le dijo que es una chamaquita que no tiene estudios y que no va a quitarle lo que por años trabajó su madre. Y a mí esto ya me parece una falta de respeto. Bueno, amigos, entonces después está como primer polémica, que aquí es donde se empieza a poner raro. Angélica Vale sale y dice que no es cierto. O sea, bueno, no dijo que no era cierto, sino que dijo que se le habían dejado ir y que ella dijo, pues claro que es mi mamá, la voy a defender. Yo no, yo no la conozco. Yo solamente creo que, que pues ese título ya se lo ganó alguien más, ¿no? Que es mi mamá. Hasta aquí ya salió como que muy modosita. Y el problema es que ahora, amigos, se destapa que ella sí muy modosita, muy modosita, pero ya está viendo como contraatacar o más bien atacar a Galamontes, porque aquí, ¿qué es lo que les digo? Se me hace raro. Siento que Angélica lo está haciendo por dinero, por figurar un poco, pero también creo que, que pues es un poco injusto o no están en igualdad de circunstancias, porque Galamontes ni siquiera se ha enterado que ella tiene este título. Resulta que empezó a decir Angélica que le parecía como muy poco profesional, que ahora se valorarán como a chavitas, que no tienen tanta trayectoria y que ya las están volviendo famosa, porque es una falta de respeto para su mamá, que fue nombrada así hace, ay, pues, ¿qué fue? Pues fue como en la década de los sesentas, o sea, hace ya más de 50 años, y que, este, y que pues no es justo que a Galamontes le pongan este título como para dar, como para darle fama, ¿no? La cosa, amigos, es que, este, ella, o sea, Angélica Vale sale y hace como, jiji, no pasa nada, no, aquí todo está bien, pero por acá se están filtrando ya las conversaciones que ella está teniendo con la Angélica María. Una de ellas es que le dijo, no, mamá, no te vas a dejar, yo voy a defender tu nombre. Esta chemaquita que no tiene ni estudios, que ahí es donde ya digo, ya está grave esto, porque entonces ya está insultando a Gala, no va a quitarte lo que por años trabajaste, tu experiencia y tu trayectoria. Entonces, este, en cuanto salga de la casa de los famosos, le voy a decir que, pues, ni se le ocurra utilizar este apodo, porque, en cuanto Gala se quiera poner el apodo de la novia de México, Angélica Vale le dijo, yo la voy a demandar. Qué miedo, amigos, se puso ruda Angélica Vale. Yo la verdad es que no creo, o sea, yo no creería que Angélica incluso está usando estas palabras. Siento que esta nota viene de alguien más o algún conocido de ella está tratando de poner palabras en su boca. Quisiera creer, porque, pues, bueno, no la conocemos enojada. ¿Por qué podría demandar, amigos? A ver, muchas razones. Una de ellas es porque resulta que este nombre está registrado. El apodo, bueno, no nombre, el apodo está registrado ante un, pues, sí, ante el tema de derechos de autor y no se pueden utilizar o no se, nadie más se lo puede adjudicar, porque entonces ahí les va la cantidad. Tendría que pagar una multa que dan desde los 20 mil pesos, que yo creo que si gana Gala, pues, es nada, hasta los 500 mil por cada vez que se cometa esta infracción. En caso de reincidir y seguir utilizando, se podría sancionar hasta con prisión de seis meses hasta seis años. O sea que Angélica Vale va con todo contra Galamontes. Y ella dijo, pues, si no me paga hasta la cárcel, la voy a meter. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo creo que Angélica Vale se está colgando de algo que no va, porque, pues, ahorita la que tiene el foco es Galamontes. Angélica María es Angélica María y nadie le va a quitar el título de Angélica María, la novia de México. En su momento incluso hasta Lucero era, estaba siendo la novia de México. Como no le pudo ganar, le cambiaron el nombre a la novia de América. Es Lucero. Pero pues ahora con Gala, con el tema de las redes y con el tema de los fandoms y demás, pues está ganando bastante popularidad. Yo creo que Angélica Vale ahorita principalmente lo está haciendo, pues, por ganar un poquito de fama y popularidad, porque, pues, hace mucho que tampoco Angélica está figurando, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Yo siento que con esto, pues, Angélica solo se está cerrando un poco más de puertas. Y está haciendo lo contrario. En lugar de que nuevas generaciones puedan conocer de buena manera a su mamá, pues ahora se está cerrando como las puertas justo con este tipo de nuevo público, porque al final, pues, quiera que no, Gala está trayendo un nuevo público más joven y es, pues, ¿quién le va a dar de comer el día de mañana? Yo opino, yo creo eso, y que uno no debe escupir al cielo que le puede caer en la cara. O sea, es todo lo que yo creo que voy a decir, que no es justo. Y yo creo que hasta cuando salga Gala va a decir, ¡ay, no, por favor, yo ni me quiero llamar la novia de México! O sea, ¿y la otra? Ya demandó, ya hizo un problemón, ya... Todavía ni sabemos si Gala quiere. O sea, ¿por qué se le va en contra a Gala si Gala todavía no se entera? Ella está encerrada. Pero bueno, opinen ustedes aquí abajo, díganme si sí, si no se lo merece, no se lo merece. Ojo, yo no estoy diciendo que Gala se lo merezca. No, yo obviamente, si fuera mi mamá, también defendería eso. Y también, claro que la trayectoria de Angélica María, como la novia de México, pues es toda una... o sea, ya es toda una institución en muchas cosas. Pero aquí, lo que estamos peleando es la manera en la que Angélica está queriendo como atacar. Antes de tiempo, cuando... ¡Mana, pérate! Pérate tranquila, relájate un poco. Amigos, les voy a dejar hasta aquí el video para que ya lo puedan comentar. Yo les mando muchos besos, abrazos a papachos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.